Acompañado del presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Dávila, el candidato de la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, José Antonio Estefan Garfias, manifestó en una tercera conferencia de prensa que su campaña política estuvo llena de estrategias para una guerra sucia por parte del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que la contienda electoral fue competida e intensa y la victoria apretada, por lo que exhortó a oaxaqueños a defender sus votos, acompañándolos hasta donde tienen que ser recibidos por las autoridades electorales. Igualmente confió en el Estado de Derecho y en que las autoridades electorales se conduzcan con responsabilidad para que sea una contienda electoral veraz. Oaxaca se merece transparencia, justicia y democracia finalizó. Con imágenes de Jacob Cosmes para MBM Televisión, Liliana Velasco.